Ok Sofa Hola Me llamo Vicky No hay problema Ella se llama Vicky Y también participa con nosotros Le da un poco de miedo Le da un poco de vergüenza hacer los videos Ahora nos encontramos en Lo que les dije, ¿no? En la ciencia En China En los países Lo que nos piden son los certificados Como ven ahí En algunos países nos piden el EN71 El 7P y el 3C Para algunos países, pero no para todos Pero nosotros podemos Comprar para Bolivia No requieren, pero para otros países sí ¿Cómo se compra en esta forma? Como ven, son como Son galpones grandes donde uno puede escoger los juguetes Al terminar de escoger Ellos nos van a dar precio Se cortó Como ustedes saben, está prohibido Aquí lo que es No prohibido, sino que está Está como les digo Destringido lo que es el El Facebook Por eso es motivo Que se corta Y a veces la señal no está buena Como les estaba explicando Son galpones grandes Donde son como supermercados Y donde hay toda la variedad En juguetes Y uno puede ir escogiendo Que juguetes Y al final nos dan los precios Yo voy escogiendo De los juguetes que salen más No los que hemos Llegado Estamos en esto De los juguetes Porque ya se acerca Navidad Y para Navidad Nosotros saben que Es mucha venta Para la Navidad Nos vamos a escoger Los juguetes Y vamos a ir viendo Y si a alguno le interesa Algún juguete Escriben los mensajes Y vamos a preguntar Los costos Yo voy a escoger Algunos al azar Que he visto que se envían Por ejemplo Este de aquí Que tiene Su certificado EN71 Como dice ahí Y hay muchos Aquí para doctores Autitos Esto para doctores Está en que Se usa mucho Vamos a seguir avanzando Los legos Como ven los rastis Los legos También están aquí Voy a hacer este lento Lento Para que vayan viendo No me voy a apurar Porque después de este video Lo voy a hacer Lo que son los Los denominados Fresas Les voy a dar los fresas Los costos Lo que yo escoja Estos son los que Ustedes los conocen Como armables No lo sabes Que vienen en bolitas Que también vamos A preguntar el costo Porque es un producto Que sale mucho Y los legos Vamos a ver Que legos Aquí Estos por ejemplo Estos tipo Autos Legos Igual De 3 en 1 También salen Lo vamos a preguntar El costo Vamos a seguir avanzando Y seguir viendo Más productos Pero con calma Para que ustedes Vayan viendo Alzaremos una Barbie Nos gustan siempre Las Barbies Como ven también Hay dinosaurios Los superhéroes Transformers Los Transformers Siempre se venden Veremos este Optimus Fry Como ven Aquí sigo viendo Los Transformers Llevaremos un par más Porque estos productos Así salen Lo voy a hacer un poquito largo este video ¿Por qué? Porque como se acerca lo que es la navidad Mira aquí está Superman, Batman Este, a ver, este Iron Man Vamos a prontar el costo Uno puede venir aquí Y basta con venir a esta parte de aquí El que está en China, una parte de China Uno ya puede escoger todos los productos Todo tipo de productos y variar Y llenar un contenedor También estos jueguitos que son de playa Que son baratitos Pues van a ir viendo Lo estoy haciendo a esta hora porque Ellos eran un poco temprano Pero de todas maneras mañana voy a ir a otro lugar También similar a este lugar Porque hay varios lugares como este O no puedes escoger los juguetes Solo juguetes Relojes Cuerdas Estos huevitos ya tenemos uno Estos si salen Por ejemplo esto le gusta mucho a mi hijo Que son los dinosaurios Lo vamos a hacer bien Y los legos Estos que Los mini blocks Aquí un Drácula Vamos a preguntar Esto no Igual semana Tiene mucho Preguntaremos esto Para pescar Vamos a seguir viendo Ahí lo voy viendo Si voy muy rápido Me dicen Pero vamos a ir avanzando Poco a poco Y harto Solo es un piso Aquí tiene 20 pisos Solo estamos en una pequeña parte Estamos en el mundo de los juguetes Donde salen los juguetes Para todo el mundo Para todo el mundo Se envía de esta ciudad Al igual que ni yo Pero esta ciudad se especializa En lo que son juguetes Tenemos muchos clientes Que compran ya En esta ciudad Y también hacen Sus negocios Estos que siempre salen Estos por ejemplo Son productos Baratitos Van a irse en motos Mira Zabiki está ahí Siempre con nosotros Acompañándonos Pero está nerviosa Y seguimos viendo Que juguetes más hay por aquí Estos carritos pequeños Estos otros locos Estos de aquí Que también son interesantes Los dinosaurios Aquí Avengers Los Avengers Este Spider-Man Vamos a preguntar El costo Pero ahorita No se me escumen Y estemos También hay más grandes Los de abajo Son más grandes Pequeño Y también grande Son dos medidas Vamos a preguntar Los costos También de eso Con muchas preguntas Estos juegos Que son didácticos Para los niños De dos, tres años También Que son interesantes Que está aquí Mucho de moda Aquí en China Las pizaras Que conocen Preguntaremos Una pizarra Además por si acaso Para saber el costo Que es lo tenga El costo Y supongo Que estos Policías También deben ser Económicos Aquí son baratos Los juguetes Son muy económicos Aquí No callas Allá Spider-Man En motos Estas muñequitas También Que ven por aquí Las Barbies En patineta Y el monopatín Estos que bailan Este Mickey Mouse Que le gusta mucho A los niños Que son eléctricos De aquí Se puede comprar Juguetes grandes Como que hay Juguetes pequeños Juguetes pequeños Lo llamamos Lo que es piñatería Y los juguetes grandes Que es para navidad Y para los cumpleaños Tenemos una gran variedad De juguetes aquí Vamos a ir viviendo Hoy nos vamos a tomar Por lo menos Unos 20 minutos A 30 minutos Para que ustedes Puedan ver Los juguetes que hay Y si a alguno les gusta Y quieren saber Sáquenle un pantallazo Y envíennos A los números De contacto Y les vamos a Alar los costos Ustedes saben Que tenemos oficinas En Bolivia En La Paz En Cochabamba Y en Santa Cruz En el Ecuador Estamos en Quito Y en Perú Estamos en Tacna Esto también es bueno Para allá Le mando mucho al Perú Esto también es interesante Vamos a preguntar esto Cuánto nos sale Ahorita vamos a ir escogiendo Vienen de tres distintos modelos Aquí que hay Más patrulla patrón Esto sí porque es Algo que les encanta A los niños Al menos Al menos La variedad Diferentes modelos Voy a ver Alzar Para preguntar El costo Hemos leído Y les voy a dar Los precios Después les voy a dar Los precios En la ciudad Donde me encuentro Ahora Se encuentra Mucho Lo que son Juguetes Golocinas Y ropa interior Y ropa interior Gracias. 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 Vamos viendo. Exacto. Esto es también interesante con su chancletista para las niñas. Con sus deslojitos. Así. hay también los transformers que vienen 4 en 1 4 transformers en 1 y a cuánto tiempo vamos 13 minutos como les dije este video va a ser un poquito largo porque hay mucha gente que está interesada en estos productos va a ser un poquito larguito va a ser de 30 minutos pero cualquier juguete que ustedes vean allá en su país mándenos la foto y es 100% que hay aquí en China porque todos los juguetes por más que vayan de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo son hechos en China en su 100% estamos viendo más juguetes vamos a seguir avanzando poco a poco de estos juguetes que son una control remoto una control remoto una hammer entonces lámparas pelotas así vamos a ir viendo más productos a ver que les estaba diciendo así que para Ecuador y Perú requiere algunos permisos que hay que tramitarlos allá pero no es nada difícil se puede hacer porque nosotros como empresa GX Asia Latina sabemos lo que se requiere o sea no hay ningún problema ya se acerca lo que es temporada y es como hay que vender esto ya de una vez hay que empezar a comprar para enviar ¿por qué? tiempo de fabricación póngale de 25 a 30 días tiempo de embarcación va a ser unos 5 días o una semana tiempo de tránsito en barco de 30 a 40 días más o menos tienen su mercadería ya de 2 meses a 2 meses y medio lo tienen ustedes allá en en destino los cochecitos miren los cochecitos con marcas los cars por ejemplo checa consulten manos saludos saludos allá a los que atienden en la ciudad de Santa Cruz saludos Marta saludos a los que atienden en la ciudad de Cochabamba saludos Lady saludos al que atiende en La Paz saludos Rodrigo y saludos a los que atienden en Ecuador nuestro amigo Kimi Ha está apoyándonos desde Ecuador y está trabajando fuerte y saludos a nuestro amigo de Tarna el señor Alberto Luque que nos apoya desde Tarna también y así vamos a seguir trabajando y extendiéndonos ahora ya estamos con ideas ya más grandes de ingresar a lo que es el mercado de Centroamérica y lo vamos a hacer en enero vamos a estar visitándolos allá en Centroamérica esperamos que termine este problema ya de de la pandemia y y poder nosotros estar ya con ustedes luego de este video les voy a empezar a dar costos de los productos que estoy que estoy escogiendo hubiese bueno un poquito de musiquita aquí van estos soldaditos que yo me acuerdo de mi niñez Checa que anda checa con tú esto es Chisquiel chisquiel chica 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 y les habla giovanni hola estamos aquí en la fábrica de juguetes y mostrándole o no los juguetes para que ustedes puedan ver qué tipo de productos hay por aquí y más lo hito ya les voy a dar los costos los chisquetes este y este venga muñecas como ven aquí ya siguen trabajando con normalidad están trabajando con normalidad este sapita también este sapito este coche que está interesante de los sabayas seguimos avanzando quisiera compartir pero ya cuando digamos si ustedes se animan a comprar se animan a comprar ustedes ya de aquí en china ya vamos a hacer lo que son las compras virtuales no ya el personal va a estar con ustedes hablando va a estar hablando con ustedes por lo menos hasta que escojan unos cinco días que escojan sus juguetes más despacio más lento y van escogiendo sus cantidades y así para quedan sus pedidos eso se llamó las compras virtuales estos cochecitos esto que me parece interesante estos voladores también estoy yendo con calma para que ustedes puedan apreciar la mercadería los productos que hay aquí las muñecas también a ver esta muñeca maletitas como ven eso también debemos preguntar en ello también hay esta maletita si los perritos son tiembales caigo son tiembales son tiembales e no se sienta en ese momento en ese momento animalitos le estoy pidiendo un power bank porque la batería se ha bajado mi batería y checa ella ahorita le vamos a pedir un cargador inalámbrico un cargador portátil y así vamos viendo y vayan a mantener comunicándose con las empresas allá les van a dar información les van a explicar cómo es la forma que trabajamos los costos que tenemos cómo los vamos a acelerar les van a explicar todo tienen los números ahí ustedes se pueden contactar con ellos cualquier duda, la duda no molesta si no trabajamos ahora trabajamos en el futuro estos son para que nos conozcan más que si realmente estamos en China y somos latinos como ustedes y tenemos garantías en esos tres países también enviamos a Chile los amigos chilenos también pero no tenemos oficina pero tal vez lo vamos a abrir también en enero estamos en eso estamos viendo eso esto que le gusta a mi hijo también la verdad que hay muchos juguetes esta pistolita aquí esperemos que no se me apague la batería porque no está hecho el tiempo todo he visto muchas cosas aquí hay muchas cosas baratas baratas Vamos a cargar un rato El celular Porque se nos va a apagar Y ahí estamos Seguimos alinando Vamos a seguir dando vueltas y vueltas Para ver Que productos podemos preguntar Esta sirenita Aquí el robot que juega fútbol Con control remoto Vamos a preguntar el costo Porque me parece interesante No lo vi antes Vamos a preguntar Unos grandes Demostrarles todo lo que puedo En 10 creo que Ya pasó de moda Pero Para que tengan un poquito Vamos a preguntar este Cuanto está Los robotitos